Aparte viene Charlie ahora, eh, cuidado. Y hacia la cruz, las colunas de la cadena y la tribuna gritan con el lunes por la caminar. Todo chica y chica, todo bajo el tronco, que proyecta la vida. No importa de mi color, cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida. No importa de mi color, y sus caras de resignación, los mil felices llenos de dolor. Esas cocinaban del arroz, se levantaban sus principios de su vida emperador. Como al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. ¡Gracias!